Hola a todos, estoy bien picada, vamos a aventarnos una como de los años, rosas en el mar Creo que yo todavía no nacía, pero está muy bonita, a ver si les gusta Permítanme subirla porque no tengo micrófono, me perdido que se oiga mucha bulla, mucho ruido Porque se me quita la depresión, amigos de ustedes, también se creen depresión Olvidarse de la gente que no nos agradece nada Que nos falló y seguir adelante, vámonos, cantando Aunque se afinemos bien gancho, sin su madre Es más fácil encontrar cosas en el mar que una persona que te ama de verdad Voy buscando un amor que quiera comprender La alegría y el dolor, la ira y el placer Un bello amor sin un final que olvide para perdonar Es más fácil encontrar rosas en el mar La, 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 rosas en el mar La, 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 rosas en el mar Voy buscando la razón de tanta falsedad La mentira es obsesión, la verdad La mentira es obsesión y falsa la verdad ¿Quién ganará? ¿Quién perderá? Si todo esto pasará? Si todo esto pasará Es más fácil encontrar rosas en el mar La, 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 rosas en el mar La, 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 rosas en el mar Voy viviendo mi verdad y no quieren oír Es una necesidad para poder vivir La libertad, la libertad, derecho de la humanidad Es más fácil encontrar rosas en el mar La, 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 rosas en el mar La, 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 rosas en el mar Voy buscando un lugar perdido en el mar Donde pueda olvidar del mundo la maldad La soledad quiero buscar para poder vivir en paz Es más fácil encontrar rosas en el mar. La, 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 rosas en el mar, la, 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 rosas en el mar. La, 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 rosas en el mar La, 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 rosas en el mar no se llama nadie